¿Cuál es el nombre más original, por no decir más raro, que conoces? Madinusa 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 tenía un compañero Que sería Maidin Yusa Claro, un panameño, cuando está en la universidad más cabro en Estados Unidos, que su hermano se llamaba Madinusa Bueno, yo conocí a un señor que se llamaba John Kennedy John Kennedy Pero John Kennedy Carrasco, su nombre era John Kennedy Bueno, nombres como esos hay muchísimos Y además la forma en que están escritos, según los propios papás, los inscriben en el registro civil Da realmente para una y muchas más notas Mi hermana es súper morenita, negrita, está, está gran Y le pusieron Jenny, Jenny, porque le gustaba de una artista de la... Jenny, mi bella, genio Magdiel, Magdiel Debra Taicha No Débora Debra Taicha Estuvimos apenas 10 minutos afuera de un consultorio en Quilicura Y comprobamos que para muchos chilenos los llamados nombres exclusivos están de moda Eleazar Eleazar ¿Cuál? ¿Cristofer Castillo? ¿Igual que no? Sí Me pega ni junta, pero igual Este es bonito Pero a veces la novedad puede ser cruel Como esta página de Facebook Supuestamente creada por médicos Tuve un paciente con nombre chistoso Tuve un paciente con nombre chistoso En el debate aseguran haber atendido a Britney González, Lady Diana o Demi Moore La lista es enorme Incrédulos fuimos donde una matrona Dice que en 20 años de trabajo ha recibido niños con los nombres más increíbles Pero hay un nombre que la dejó impactada Si hoy alguien quisiera cambiar su nombre puede hacerlo Nuestro código civil lo permite una vez en la vida Fundamentalmente cuando un nombre es ridículo Cuando un nombre en este caso menos cabe tanto material como moralmente una persona El primer semestre del 2008 se inscribieron en el registro civil 122.000 niños 150 de ellos con nombres poco comunes Como Madonna, Nikita, Preity, Brooklyn, Hammer o Faraón Buscando un sello distinto algunos papás cambiaron la ortografía Inscribieron Christopher tal cual lo escuchaban Ángela con J Bachelet en vez de Bachelet Jean Paul escrito de la peor forma Lo mismo Ronaldinho o Francescoli No se puede imponer al recién nacido un nombre extravagante, ridículo Y esta verificación la tiene que hacer el oficial civil Él al encontrarse en una situación de esa naturaleza Lo que tiene que hacer es derivar la situación a un juez de letra Dos veces al mes el diario oficial publica más de 50 cambios de nombre Una decisión importante porque es precisamente como nos llamamos Lo que se convierte en nuestra tarjeta de presentación para toda la vida CRIBETE HISTORIA HISTORIA Correr en uno de estos me ha dado muchas oportunidades para decir que sí Esté donde esté me dan ganas de disfrutarla bien helada y digo que sí Tengo sed y vuelvo a disfrutar su sabor Desde ahora cuando quieras puedes decir que sí Nueva Cristal 0,0 La cerveza que puedes disfrutar en toda ocasión Nueva Cristal 0,0 100% cerveza 0,0 grados de alcohol Lo que hemos aprendido con Ferrari en las pistas de carrera Lo hemos puesto en la calle para desarrollar Shell V-Power Una gasolina con mayor poder de limpieza Más protección y mejor capacidad de respuesta Visita nuestra red de estaciones de servicio Shell a lo largo del país Carga V-Power y cuida tu motor Shell V-Power La gasolina Ferrari para tu auto Shell Aprovecha cada gota al máximo Mi amor, ¿la Paulita y su pololo no van a dejar a almorzar? Paulita, ¡amorzar! Hola Oh Mmm, que rico Mijito, ¿usted no va a almorzar? Eh, no, tía, yo ya comí Cálmate, papá ¿Cómo conoces las galletas Shells? Shells, ricas hasta el final Que rega, chaco, ahora Que jane, cada día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ciertamente, viviré mucho más tiempo que tú. Si piensas que soy el futuro, estás equivocado. Lo eres tú. Si tuviera un deseo, desearía ser humano. Para saber cómo se siente, sentir, desear, desesperar, asombrarse, amar. Yo puedo alcanzar la inmortalidad si no dejo de funcionar. Tú puedes alcanzarla simplemente haciendo algo grandioso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.